Tío significa hablar del Partido Comunista. Exacto. Una abuela como María Maluenda es un tremendo orgullo, porque en el fondo ella es historia de Chile, es intocable. Fue una experiencia bastante bonita y creo que se desarrolló la relación más de nosotras como abuela, que era nieta, ¿no? Que no teníamos nosotros. Como yo vivía afuera, no teníamos esa historia. Éramos más bien distantes. Vivir con ella como que era extraño, ¿no? Porque eran cuatro generaciones diferentes, de puras mujeres. Mi hija, yo, mi madre y mi abuela. Entonces éramos cuatro mujeres con diferentes edades, súper diferentes. ¿Diferentes genios? No, genios parecidos todos. Discutían, qué sé, ¿no? Sí, a veces discutíamos, a veces peleábamos, a veces nos ríamos, a veces nos emborrachábamos, no sé, de todo. Pero eso, pero me gusta mucho vivir con ella, porque viví una faceta con ella que creo que nadie me ha tenido como el privilegio, ¿no? De estar ahí al lado ella como escribiendo sus memorias, ver sus fantasmas, ¿no? O sea, todos sus cuentos. Era un sueño. Ay, que estoy cansada. Me he reído tanto, tanto, que a mis ojos ha asomado el llanto. Amores, habrás tenido muchos amores. María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno, ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Traigo lleno de flores. Esta niña que al final reciclaba a los 14 años y que después va y monta el teatro experimental, no sé, me encontré como... Me encontré grande la chica esta. Me impresionó. Ella. Todo lo que ha vivido, digamos, porque es fuerte. O sea, cuando fue embajadora en Vietnam, decenas así increíbles. Yo llegué a Vietnam, a Hanoi, en noviembre del 72. Noviembre del 72. Y estuve ahí hasta mayo del 73. O sea, era el final de la guerra. Encargada de negocio de Chile. En realidad, lo que estaba resuelto era que yo fuera de embajadora. Pero si yo me ponía a esperar que fuera el Senado el que aprobara el nombramiento, no sabía cuánto iba a pasar. Cuánto iba a pasar de tiempo. Y por eso fui como encargada de negocios, porque eso sí dependía del presidente. ¿Viste el bombardeo? ¿Viste un bombardeo? ¿Viste un bombardeo? Eso es lo que me estás diciendo. Eso es lo que te pasa. Es que no sé qué se llama. Ven un bombardeo. Me sumé a la ventana. Volví al interior de la pieza donde estaba. Y llegó alguien a golpearme la puerta, porque lo que yo estaba viendo era una sirena de alarma. Y empecé recién a darme cuenta de qué se trataba. No, 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 no. Porque ella no es la abuelita típica que está tejiendo en su casa. No. Ella está moviendo cosas por todo el planeta Tierra, ¿me entiendes? No sé. Pero guapa. Guapa la abuela sí. Admiro a mi abuela. ¿Cómo te vives a ti con la izquierda, con tus atuendos punky? Pésimo, porque todos me condenaban, ¿cachai? Para ser comunista tú tenías que ser así, ya, pero... ¿Qué pasa a ser un fascismo al final? Y te condenaban por todo. Te condenaban por así auxiliada. Te condenaban porque eras punky. Te condenaban por todo, coño, porque te tomas un trago. ¡Vamos! 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 Bueno, y llegamos acá, tú naciste apenas entramos. Ahí yo había decidido que te iba a poner esperanza. Me querían poner la esperanza, imagínense qué horror. Bueno, me quedó ya ahí, pero al día siguiente vimos que no era mucha la esperanza que había. Te volviste a llamar Soledad. María Soledad. Bueno, nos quedamos muchos días aquí, varios días en la clínica, mi madre incluida, hasta que avisaron que la estaban buscando a ella, la habían ido a buscar. O sea, de hecho nos quedamos varios días aquí por un tema de seguridad también, ¿no? Pero por supuesto. ¿Cuántos días fueron esos? 10 días. 10 días, ya. ¿Y? 10 días, porque ese médico que se portó al final muy humanamente dijo que no íbamos hasta mientras no tuviéramos un lugar seguro donde irse. Ya, y acá llegó entonces la noticia de que a la abuela la estaban buscando. Y ese hombre no vuelve, o si vuelve es para poner una palma encima o un plato de sal gorda para que no se hinche, no sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo. Ni cómo yo dejo la serpiente dentro del arcón. Calle ya, por favor. Calle ya, por favor. Te quería llevar un poco al momento más actual o a las épocas más tristes que a mí, a mí personalmente me toca, a veces te, quiero hasta incluso eludirlas, ¿me entiendes? Como que no quiero ni siquiera tocarlas mucho, pero que me parecen también que tuvieron una relevancia y una importancia muy grande en toda la época que a ti te tocó vivir, ¿no? en la época de los 80, en la época terrible de la tragedia acá en Chile. A mí me mataron mi hijo. Fue un asesinato que conmovió al país. Hoy día me matan a mi marido. Me dejan con cuatro niños. Con Javiera, actriz. Con Camilo que tiene ocho años. Juan José que tiene seis años. Y mi Antonio que tiene un año y ocho meses. Se llegaron a mi padre. Me han matado a mi marido. Llegará el día en que cada uno de ellos va a pagar cada uno de estos crímenes. No les quepa duda. Hasta que me quede la última gota de sangre los voy a vengar. No quiero que más gente sufra lo que yo he sufrido. Permisión. Esto es demasiado terrible. Tenemos que cambiar este país de una vez por todas.